¡Ey tú! ¡Nema! ¡Llámame! ¡Duela! ¡Aquí me duela! Seguimos traspasando fronteras Corazón Deje sur, sur, sur Aún estoy esperándote, mi amor Y no sé si un día tú volverás Pero tú no me respondes Pues me voy, me voy lejos de ti Lejos de ti Si quieres tenerme a tu lado Búscame, llámame Que esperaré tu llamada Si quieres tenerme a tu lado Búscame, llámame Amorcito, aquí te espero Amor Amor ¿Por qué no me llamas? Si yo te amo Aún estoy esperándote, mi amor Y no sé si un día tú volverás Pero tú no me respondes Pues me voy Pues me voy, me voy lejos de ti Lejos de ti Si quieres tenerme a tu lado Si quieres tenerme a tu lado Búscame, llámame ¿Qué esperaré tu llamada? Aquí te espero Si quieres tenerme a tu lado Si quieres tenerme a tu lado Búscame, llámame Amorcito, aquí te espero Amorcito, aquí te espero Amorcito, aquí te espero Amorcito, aquí te espero